Frega Frega Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye, nunca fake Estás votando, vamos como un Beyblash Como el cielo Ya votamos el reloj Las gallas se empiquetó Calientamos el piquetó Movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Visto le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trevo y anda con su clan Vengan banco Ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Nos pasó por el agua y nos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le vio el gistro No me acabo que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amor lo conflicto Y dice Y dice Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella la quema Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando, perreando Fuego, tigua, tigua